Buenos días, hoy se cumplen siete años de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Desde entonces, la seguridad se convirtió en la prioridad indiscutible para Washington, y todas las acciones de la administración Bush y de los legisladores estadounidenses son vistas a través de un prisma que puede distorsionar la realidad. Sobre todo, cuando una preocupación legítima se convierte en moneda de cambio político. Como botón de muestra, el martes pasado la Cámara de Representantes votó a favor de suspender el programa piloto para que los camiones de carga mexicanos circulen por las carreteras estadounidenses, argumentando que representan un riesgo, pero demostrando en realidad la influencia de poderosos grupos de interés. Por razones políticas, el Congreso tampoco logró reformar su sistema migratorio. En cambio, ha destinado casi tres mil millones de dólares a construir bardas y muros virtuales inservibles en la frontera. La seguridad es clave, pero no puede seguir siendo una excusa para aplicar políticas unilaterales que socavan las bases de la relación. El gobierno de Estados Unidos está a punto de cambiar y México debería estarse preparando a fondo para aprovechar esta ventana de oportunidad. Se necesita diseñar una buena estrategia para lograr que el próximo Congreso y la nueva administración que ocupe la Casa Blanca le den una atención prioritaria a la relación con nuestro país e impulsar una cooperación mucho más constructiva y equitativa. Hasta la próxima semana.